Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos en la parte del instalador nuestro archivo de instalar MySQL, ok, vamos a colocarle aquí instalar MySQL así si le damos acá editar, el aquí nos muestra a el MySQL de EXE ejecutándose como un servicio MySQL ADM pero teníamos la particularidad de que no se estaba activando el servicio se estaba instalando pero no se estaba iniciando el servicio vamos a revisar acá en la parte entonces de servicios aquí lo tenemos y revisamos si él está activo recuérdate que el nombre del servicio es MySQL-ADM lo buscamos por acá por MySQL-ADM, aquí lo tengo y me dice que no está iniciado vemos aquí sus propiedades y vemos la ruta de acceso del ejecutable aquí está el MyINI MySQL-ADM ahora ¿cómo podemos hacer para que él se inicie de una vez? vamos a bajar aquí la ventanita de servicio aquí la tenemos en primer lugar tenemos que visualizar aquí hacer lo siguiente mira vamos a bajar con este C de C dos puntos ¿verdad? y luego vamos a copiarnos esta parte control C y lo vamos a pegar aquí slash vamos a subir a MySQL de .exe lo metemos en comillas dobles hasta acá y lo que está en comillas simples lo colocamos en comillas dobles que donde está el MyINI ok dentro de nuestra carpeta MySQL que hemos colocado para la instalación entonces esto aquí está listo vamos a ver si funciona así si él funciona así si se arranca otra vez el servicio no hay ningún problema ok pero por los momentos tenemos que desinstalarlo para poder volver a ejecutar acá el instalar MySQL porque si le doy acá instalar él me va a salir instalando el servidor de base de datos y me dice que el servicio ya existe ok aunque si te das cuenta el servicio ya existe y el servidor ya está instalado quiere decir que nuestra modificación si da resultado lo que tenemos que hacer entonces es irnos aquí al símbolo del sistema y hacerle un net stop a ese servicio o en todo caso sería lo siguiente vamos a ver vamos a ver aquí ver lo que vamos a hacer para que sea mejor aquí tenemos a el instalar vamos a hacer algo aquí vamos a colocarle aquí rem que es un comentario y acá me voy a o bueno para evitarnos esto vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible no tocamos esto mejor porque esto ya está funcionando bien hacemos lo siguiente cdc dos puntos lo copiamos aquí epa control c pegar aquí lo tenemos y acá a todo esto que tenemos aquí le vamos a control c control b epa aquí clic botón derecho pegar aquí lo tengo en vez de install vamos a colocarle remove para que nos quite el servicio le damos enter el servicio ha sido removido vamos a ver si es verdad aquí lo tenemos todavía activo vamos a refrescar y aquí no lo tenemos activo ahora entonces ya lo hemos removido ya sabemos entonces que si ejecutamos vamos a bajar esto aquí guardamos esto si ejecutamos aquí el instalar como administrador ok se instala el servicio mire lo que nos dice instalando el servidor de base de datos mysql service successfully installed esto significa el servicio ha sido instalado con éxito y presiona una tecla para continuar que es el pause veamos si es verdad actualizamos aquí lo tenemos bien está funcionando con las comillas dobles perfecto vamos a pararlo con el remove ahora nos vamos a refrescar y se quita perfecto ahora lo que tenemos es que inicializarlo pero que quede instalado ok y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera ve nos vamos al archivo lo editamos y después que el instale tenemos que decirle que arranque el servicio netstart y mi servicio se llama mysql y en bajo adm veamos ahora aquí nos debería salir como el mysql que nos dice automático y nos dice iniciado antes no nos decía iniciado ok clic botón derecho ejecutar como administrador servicio ha sido instalado el servicio de mysql está iniciando se ve el servicio de mysql adm se ha iniciado correctamente bueno vamos a ver aquí actualizamos y aquí lo tenemos entonces eso es algo imprescindible imprescindible a la hora de utilizar lo que es aquí podemos bajarlo removerlo ok ve que aquí me dice que está ejecutándose por eso es que está el error para pararlo entonces tendríamos que utilizar el net stop sería el servicio mysql y un bajo adm se está deteniendo el servicio y ahora si puedo removerlo que va a pasar aquí cerré la parte del servicio vamos a ver servicios y no deberíamos tener aquí está mysql solo nada más recuérdate que está en un puerto distinto ok en el myini entonces vamos a hacer una copia de esto copiar y luego pegar desinstalar y este se va a llamar desinstalar desinstalar mysql él tiene que hacer el proceso inverso aquí tendría que colocar remove y el servicio nada más todo esto no va y acá el net stop aunque este net stop debería ir control c primero para después remover el servicio entonces aquí sería desinstalando el servidor de base de datos mysql muy bien entonces vamos a ver que esto funcione ahora automáticamente y vamos a darle una revisada por acá aquí tenemos por la m mysql esto lo podemos cerrar de una vez y entonces cuando instalamos le damos ejecutar como administrador y se inicia el servicio presiona una tecla para continuar se instaló ok y se inició cerrada esta ventana revisamos aquí refrescamos y aquí lo tenemos mysql adm iniciado y automático ahora nos vamos a desinstalar clic botón derecho ejecutar como administrador si está deteniéndose y el servicio ha sido removido no venimos aquí clic botón derecho y actualizamos se eliminó perfecto entonces ahí ya tienes una idea de cómo arrancar y detener un servicio con mysql algo que va a ser importantísimo a la hora de poder instalar nuestra aplicación mediante el software que vamos a realizar o vamos a usar para tal fin ok entonces como te dije en una oportunidad este es el video número 100 del curso de delfi aproximadamente nos deberían quedar unos dos o tres videos adicionales y no vale la pena abrir un curso nuevo por dos o tres videos adicionales no tiene ningún sentido entonces vamos a terminar esto acá y luego pasaríamos al complemento que es el curso de fast reports y de rape reports completo donde vamos a analizar todo lo que son los reportes utilizando tanto la base de datos mysql como la base de datos firebird te mando un abrazo y nos veremos entonces en el video número 101 de esta serie hasta entonces